Música Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto pronto le hablara de amor Música Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Música Desde mi triste soledad Música De caer Música Las rosas muertas Música De mi juventud Y me abandonó tu tango gris Quizá a ti te hiere igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Música Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Música Angustia Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablara de amor Música Hermano Música Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Ni llorarle 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 Gracias.